Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, otra vez con el fútbol de la Primera División D. Hoy con la cuarta fecha del torneo Apertura, aquí en la cancha Deportivo Morón van a jugar Esportivo Barracas y Defensores de Cambaceres, el rojo que necesita sumar de a 3 después de un comienzo con algunas dudas, recordemos que le ganó a Central Ballester pero cayó en Rosario y empató como local ante Lugano y en la última presentación quedó libre el puntero es Centro Español, tiene 10 puntos, 6 más que Defensores de Cambaceres y hoy Centro Español queda libre, por eso es una buena oportunidad para el equipo de Nacho González de empezar a cortar distancias con los de arriba y meterse otra vez de lleno en la lucha por quedarse con este torneo Apertura. Tendrá dos cambios, vuelve Lautaro Cocio después de su problema estomacal, va a estar en el sector ofensivo junto con Torancio sale del equipo suspendido por 3 partidos Tomás Bravo y otro cambio será el ingreso de Diego Martínez por el lesionado Hugo Pérez. Con la necesidad de ganar juega Defensores de Cambaceres aquí en la cancha Deportivo Morón y empezamos a vivirlo como siempre en esta producción integral para Somos la Plata, Bericio y Ensenada. Barracas a la cancha, casaca azul, pantalón oscuro, medias blancas, aparece el equipo deportivo Barracas, saludado por sus simpatizantes, también aparece Defensores de Cambaceres aplaude a los allegados al rojo que están presentes en la cabecera que tenemos a nuestra derecha ahí están los dos equipos, va a levantar su brazo Defensores de Cambaceres, saluda Camba y así van a formar Barracas y Defensores de Cambaceres. Húmero 1 para Barracas Valderrama, 2 Niveiro, 3 Mauter Rodríguez, 4 Suárez, 5 Acevedo, 6 Correa, 7 Julián Rodríguez, 8 Fleitas, 9 Apa, 10 Álvarez, 11 Paez. Serán suplentes con el número 12 Roca, 13 Durrotti, 14 Vidal, 15 Frato, 16 Mitre, 17 Santa Cruz, 18 Lonzo, el equipo que dirige Sergio Colucci por Defensores de Cambaceres, los 11 de Nacho González, el 1 para Volpichelo, el 2 lo va a llevar Ratuzzo, el 3 Jerónimo Rodríguez, 4 Caeli, 5 el Capitán Coronel, el 6 Esquíes, 7 Torancio, el 8 lo lleva Diego Martínez, el 9 Cosio, el 10 Rodolfo Fernández y el 11 Alejo González. Serán suplentes con el 12 Borsone, 13 Lombardi, 14 Berta Reche, 15 Rucheta, 16 Tiago Fernández. Primera vez en el banco para este chico, 2003. Rocato lleva el 17, 18 Erra Muspe, se saluda a los protagonistas de la mitad de la cancha, Nicolás Mastroieni es el árbitro. Entre Defensores de Camaceres y Esportivo Barracas vamos a poner el cronómetro en cero. Va a pitar el juez, el señor Nicolás Mastroieni. Aquí estamos en este mediodía de domingo, 5 de junio del 2022. Pitará Mastroieni, mueve camba, Cosio frente a la pelota. ¿Y el arquero dónde estaba? No sé, se está acomodando los guantes, recién ingresó el arquero de Barracas, Valderrama. El arquero ahí se acomodó, ya parece de un momento a otro arranca, Gaby. Bien, ¿estamos en horario? Pasaron dos minutos de la una. Ahora sí, Mastroieni va a hacer sonar su silbato aquí en la cancha del Deporretivo Morón. Vamos a ver Defensores de Camaceres, pita el juez. Señoras y señores, el partido está en marcha. Viene, se va a desplota, Coronel por la mitad de la cancha, la domina número 5. La tira hacia arriba, va presionando Defensores de Camaceres con Cosio. En la marca, ahí va Rodolfo Fernández. Sale jugando Barracas por el círculo central, recupera la pelota Defensores de Camaceres. La lleva Coronel, Coronel para Rodolfo Fernández, entre dos. La pisa, hace un giro, el jugador de Camba. Presiona por esa pelota, Toranzi ahora. Responde del fondo, Niveiro. Iba a buscar, ahora para Defensores de Camaceres, el jugador Jerónimo Rodríguez. Toca hacia atrás para Esquí. Esquí que la pone hacia delante, el despeje de cabeza del número 4 de Suárez. Va en la marca, ahí el hombre Defensores de Camaceres. La lleva, apa, el dueño de Esportivo Barracas. Lucha con Jerónimo Rodríguez. La marca es de Rodolfo Fernández. Sale otra vez el equipo de Esportivo Barracas. La viene recuperando ahora Rodolfo Fernández para Coronel. Coronel más atrás con Esquí. Y Esquí que la toca con el arquero, con el número 1, con Volpichelo. La salida por parte de Volpichelo, jugando para Esquí. Esquí y la pelota. Esquí que viene jugando hacia atrás ahora con la posición de Volpichelo. Volpichelo y el balón. Este que juega para Raduzo, Raduzo para Volpi. Así, vestido de verde, el arquero Defensores de Camaceres. Son los primeros momentos del partido. Lo vi a través de nuestro canal de YouTube en Revista Tribuna Roja. Y por la 105.1 Radio Sur. La pelota que viene por la mitad de la cancha, la baja Coronel de Pecho. En cara del capitán. Metió el platazo luego para Torancio. Las espaldas del 2. De Niveiro. Se viene Torancio. Apura. Niveiro no se quiso complicar. La tira afuera. Estiro de esquina para Defensores de Camaceres. Es el primer córner. Para Camaceres. Te digo que hay diferencia física entre Torancio y Niveiro. Pero le terminó ganando. Por Barrio, por Potrero, por Guapesa. Elías Torancio. Entonces a Niveiro. Que no le quedó otra opción que tirar la pelota al córner. Después estamos con algunos mensajes. De la gente que se va sumando a esta transmisión. Que está siguiendo el partido en vivo. Con Defensores de Camaceres. Que empata. 0 a 0 con Esportivo Barracas. El tiro de esquina desde la izquierda. Está Rodolfo Fernández. Vamos a ver si le pega a lo Diego Martínez. Me parece que va Diego. Se va Rodolfo Fernández. Ahí va Diego Martínez. Frente a esa pelota. Mete al centro de acelerar. La penaron de cabeza. Por el otro lado viene corriendo Cosio. La domina al 9. La juega hacia atrás. Avanza Camba. El centro pasado de Alejo González. Arriba. Hay un rechazo. De parte de la gente de Esportivo Barracas. Viene marcando. Ahora Coronel. Presiona Jerónimo Rodríguez. Responde Barracas. Se viene con todo el número 7. Julián Rodríguez. Ahí va Julián Rodríguez. Mete al centro hacia atrás. Rechaza Caíla Medias. Y saca Esquíe. Viene dominando esa pelota ahora Álvarez. Un tal Álvarez. El señor Álvarez es el que domina la pelota. La juega por el costado izquierdo. Para Barracas. Él centra hacia el área. Saque del arco para Defensores de Camaceres. Era Dolmedo, ¿no? Señor Álvarez. Es famoso el señor Álvarez. Después le voy a contar la historia. Sí, sí. Se hizo famoso hace unos años atrás. Va a sacar Volpichelo. El arquero Defensores de Camaceres. Jugando ahora para Coronel. El capitán se frena. Levanta la cabeza. Toca hacia derecha para Leo. Caíli en el balón. Y este que la deja para Alejo González. Y otra vez para Caíli. Caíli para Alejo. Se viene el rojo. Hace correr esa pelota con Diego Martínez. Diego Martínez que va. Gira entre dos. La pisa. La lucha. Sale jugando Martínez otra vez. Para Torancio. Se viene Defensores de Camaceres. Ahí va Torancio. Torancio que busca para Cocio. Rechaza hacia un costado el hombre de Barracas. Lateral de Camba. Pero bien, ¿eh? Camaceres ahí. Ahí Dieguito Martínez que hizo un rodeo. Y sigue avanzando. La tiene Campa la pelota. Coronel. Apertores a la izquierda para Jerónimo Rodríguez. Y va Defensores de Camaceres. Jerónimo la pone en profundidad. Saque desde el arco. Aparece al equipo deportivo Barracas. Pero decíamos, los primeros minutos. Camaceres para imponer condiciones. Iba a tener que acudir o recurrir a esto, ¿no? Justamente. Circulación de la pelota. Buscar los caminos. Tratar de agrupar en el medio. Y sorprender con el cambio de frente. Parece que volvió a Camaceres a la última línea. Maximiliano Tossi, ¿no? ¿Por qué? Por la tos, Diego. No, ya le dije que venía mal con la garganta. Viene avanzando el conjunto deportivo Barracas. Rechaza Jerónimo Rodríguez. La baja de cabeza. Torancio. Hay un rechazo. Balón por el costado. Apuraba el hombre de Defensores de Camaceres. Responde Barracas. Ahí la lleva el número 9 de pase en profundidad. De Apá. Va el remate. Volpichelo. Ha salvado Defensores de Camaceres. Sí, buen pase en cortada para el deportivo Barracas. La primera llegada a fondo de riesgo para el deportivo Barracas. Estamos hablando de Julián Rodríguez, que tiró una buena diagonal. Finalmente le gana al último hombre de Camaceres en el cuerpo. Y termina rematando muy bien ubicado Lautaro Volpichelo, que enseguida desactiva el peligro de llevar a esa pelota. Buen remate con destino de red, Gaby. Ahí está moviendo la repetición. Perfecto. Sale jugando Gamba entonces con Tomás Esquieu, que busca el pelotazo para Rodo Fernández. Ataca Gamba. Se viene el rojo. Atención, lo tiene Fernández. Gol. 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 Defensores de Camaceres, Rodolfo Fernández. Rodolfo Fernández. Ahí está el rojo. Se la llevó de prepo. De guapo. Terminó ganando ahí a la última línea. Terminó mordiendo la pelota. Y en última instancia definió ya sin oposición en el arco Matías Valderrama, que entró frío y aprovechó Camba. Tuvo una, Esportivo Barracas. Respondió Camba con gol. 1 a 0. Se pone acá en cancha de Morón, Gaby. Ahí vamos, seguimos. Perfecto. Sale jugando Esportivo Barracas entonces. Lo busca al lateral, profundidad. Corta Rodolfo Fernández, autor del tanto, que le permite ganar a Camaceres por 1 a 0. Lateral, que es el número 4, Suárez. Lo busca al número 9, APA. La lo sigue Jerónimo Rodríguez. Ahí saca Esteban Coronel. Coronel que cubre la pelota, la pierde. Finalmente, centro de jugador Esportivo Barracas. Finalmente, Volpichelo se queda con esa pelota. Atención, porque quedó lastimado Lautaro Volpichelo en última instancia. El número 7 termina golpeándolo. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Se lo ve bastante, bastante lesionado a Lautaro Volpichelo. Atención, porque Borzone es la alternativa, el arquero suplente de Camaceres. Esperemos que no tenga que abandonar el campo de juego. Entonces, Lautaro Volpichelo, que vemos que se retuerce del dolor. En este momento se sacan los guantes. Ahí se acerca la kinesióloga Pilar Berterreche y el doctor Cruz. Vamos a ver qué sucede de un momento a otro. Lo cierto es que, por ahora, Camaceres está logrando este triunfo parcial acá. En cancha de Morón seguimos viendo la repetición. Los que pueden disfrutar, apreciar el tanto del Rodo Fernández, que le está dando la victoria parcial al rojo. Vemos que se acerca Lionel Cayeli, que charla con Nacho González. Un arranque prometedor de Camba, acá en cancha de Morón. Mientras tanto, tenemos tiempo para leer algunos mensajes que van llegando. Está en pausa el partido, está interrumpido momentáneamente, lo decíamos, por esta molestia que acusa Lautaro Volpichelo. Ahí seguimos viendo que se siguen moviendo los jugadores. El oso coronel que ordena, está indicando a Lautaro Cosio a ver por dónde moverse. El frente de ataque. Y seguimos observando, entonces, lo que va dejando por ahora este triunfo parcial de Camba. Mientras tanto, hay que decir que ya arrancó el encuentro. El otro partido, pautado a las 13 horas de la primera D, nos referimos a Juventud Unida y Lugano. Mientras tanto, hay gol en la primera. Hay gol de Talleres, que le gana 1 a 0 a Sarmiento de Junín. En 8 minutos de juego, misma cantidad de tiempo. Se está jugando en el Estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe. Unión 0, Tigre 0. 17 horas, ahí lo repasábamos. Clásico platense, clásico número 184. Entre Estudiantes y Gimnasia de la Plata. 19 a 30, van a jugar en la bombonera Boca Arsenal. Y 21 a 30, en Varela, Defensa y Justicia, River. Mientras tanto, están definiendo al siguiente equipo que va a ir al Mundial de Qatar. Eliminatoria de la UEFA. Ucrania, que eliminó a Escocia en la semana. Está jugando ante Gales. 9 minutos de juego, van 0 a 0. Tenemos mensajes. Gabi, vamos a repasar de quién se trata, entonces. Álvaro Verdú Herrera, vamos. Rojo, Pastel dice gol. Vamos Capacere, Pastel, vamos Rojo, Familia Martínez del Dique. Pablo Martínez, Gustavo Formigo, vamos Camba, querido. Familia Formigo está con vos. Pablo Tano dice, vamos Rojo, abu, te amo, Luca. Bueno, Cacho Pérez también que deja su mensaje. Le agradecemos como siempre. Y seguimos acá cuando transcurrieron 11 minutos de la 1 de la tarde. Mientras tanto, el panorama es complicado. Para Lautaro Volpichero se acercó la camilla. Ahora, sí, el problema es en la tibia. Tuvo un golpe ahí. Vamos a ver, porque todo parece indicar que según las circunstancias, de un momento a otro, parece que el arquero, sí, el arquero suplente, Borzone, es el que va a ingresar entonces en lugar de Lautaro Volpichelo. Una lástima, una pena esta baja sensible de Cambaceres, ni más ni menos que en el arco, en el siguiente ataque que tuvo Porteo Barracas luego del tanto del Rodo Fernández. Ahí lo vemos entonces, será el debut para Borzone. Ahí ingresa con la número 12, habitual número de arquero suplente. Le barengan sus compañeros. Ya se va a ubicar de un momento a otro en el arco, que defiende por ahora la ventaja parcial de Cambaceres. Muy, muy dolorido está Lautaro Volpichero. Vemos que lo ayudan incluso a abandonar el campo de juego. No puede apoyar el botín. Bueno, esperemos que no sea nada lo de Volpi. Entonces, el arquero de Cambaceres, que en la única intervención que tuvo en el partido, respondió muy bien. Se reanuda el juego. Ahí el árbitro Mastrovieni le cede la pelota a Borzone. Va a sacar de un momento a otro el arquero de Cambaceres. Perfecto, sale jugando desde el fondo Tomás Esquieu, que se la devuelve a Borzone. El arquero que está teniendo su primer contacto con la pelota. Ahí lo buscan a Raduzzo. Raduzzo que se la toca nuevamente a Borzone. Abre para Tomás Esquieu. Tomás Esquieu que lanza el pelotazo al medio. Corta, Esportivo Barracas. La pelota se va al lateral, no. La recupera finalmente Elías Torancio. Elías Torancio gana la cuerda. Se va por la izquierda. Lo busca por el medio a un compañero. Lo encuentra a Rodo Fernández. Sí, finalmente lo tocan. Lo tocan. Le dejan el botín a Elías Torancio. Finalmente le cometen la falta. Ahí vemos que habla el árbitro Mastrovieni. Tiene cortito el partido. El árbitro Mastrovieni le dice, le hace la seña de que no va a aceptar ninguna entrada más de ese estilo. El número 11, finalmente, Baez. Es el que le comete la falta a Elías Torancio. Tiro libre, ahí están Rodo Fernández y Esteban Coronel. Los dos juegan rápidamente. Esteban Coronel pone una pausa, toca hacia atrás la pelota. Sale jugando camba con Tomás Esquieu. Tomás Esquieu que abre nuevamente para Esteban Coronel. Esteban Coronel que lo busca Rodo Fernández. Rodo Fernández que engancha hacia adentro. Busca un compañero para descargar. Abre finalmente para el jugador Lionel Cayeli. Cayeli que la toca para el fútbol. El ingreso de Borsone como titular en defensores de Cambaceres. Y bueno, la posibilidad entonces de ver a este debutante en el arco del rojo. Perfecto. Tiro libre para Esportivo Barracas. Quiere despejar a Cambaceres finalmente Rodo Fernández que la deja a medias. Sale jugando nuevamente Esportivo Barracas. Reinicia su ataque. El equipo a Ravalero que lo busca. Corta bien Lionel Cayeli en el medio campo. Ahí lo tenemos a Lautaro Cosio que busca descargar. Lo busca también a Dieguito Martínez. Dieguito Martínez que quiere apoderarse de la pelota. Finalmente se la sacan. Atención, ataca Esportivo Barracas. Lionel Cayeli que cierra en última instancia. Borsone se apoya en el arquero. Borsone que la lanza a un lateral. Ya vamos a corregir ese tema. No podemos estar con todo. Y rápidamente ya vamos a solucionar ese temita que tenemos con el título. Cuando Borsone tapa un buen remate. Un buen remate cruzado de parte del número 7 Esportivo Barracas Rodríguez. Buen manotazo de Borsone. Borsone que de esta manera salva por ahora el arco de Camente. Por ahora avanza Suárez que tiene un buen centro. Atención. No llega a despejar en última instancia. No llega a rematar el número 7 Esportivo Barracas. Julián Rodríguez. Muy buen centro de Cristian Suárez. El número 4 centro con Comba. La pelota sobró a los defensores de Campa Ceres. Y no tuvo la pericia. Ahí para rematar en última instancia. Ante la presencia de Borsone. El arquero suplente de Campa Ceres. Sale jugando Esteban Coronel que se acerca hasta el lado del arquero. Ahora la toma Rodolfo Fernández. Rodolfo Fernández que ensaya una gambeta. Le comete en falta a Rodolfo Fernández. No, siga, siga. Dice Mastroviene. Mastroviene que merodea ahí la mitad del campo de juego. Atento a las jugadas. Elías Torancio que intenta avanzar. La recupera Alejo González. Se mete mucha pierna. Acá en Morón. Rodolfo Fernández que puntea la pelota. Y no llega a ningún jugador de Campa Ceres. Interesante partido. Muy intenso en estos últimos minutos. A ver, ataca el número 10 de Esportivo Barracas. Acá nos referimos a Álvarez. Álvarez que hace un rodeo. Sí, le termina cometiendo infracción. El jugador, si no me equivoco, Alejo González. En última instancia, Gaby. ¿Llega mensajes? Sí, vamos a repasar algunos de los mensajes que tenemos en esta propuesta por el canal de YouTube. Donde ya tenemos casi 488 dispositivos conectados. También Mesa. Vamos, Camba. Hoy ganamos. Y Gutiérrez Fútbol Club también. Maxi Cabrera. Vamos, Camba. Chiqui de Citibel. Somos 14. Vamos, Camba. La banda del 21. Lucas Quiroga. Vamos, Camaceres. Brian Ortiz-Rivarola. Vamos, Diego. Por fin le da la oportunidad. Dibuja, Maestro. Maxi Cabrera. Vamos, Camba. La banda de Citibel. Hoy se tiene que ganar. Muy bien. Tiro libre para Esportivo Barracas. Pelota fácil. Una papita. Para Borzón, entonces, el arquero de Camba. Ceres que ingresó en lugar de Lautaro Volpichelo. Mientras tanto, estaba observando, Gaby, que gana Lugano. Lugano a Juventud Unida. Le gana 2 a 1. Vamos a estar repasando, entonces, los autores de los goles. Muy bien. Ya vamos a repasar, entonces, la fecha de la D. Que ayer arrancó con el empate entre Mercedes y Chupanqui. 1 a 1. Ahora lo vemos a Diego Martínez. Uy, la patada que le pegan a Diego Martínez. Impresionante. Creo que llega a destiempo. Pero igualmente, sí, Julián Rodríguez. ¿No le va a enseñar a amarilla? Sí, fue Julián Rodríguez. Una fuerte falta. Me parece que merecía tarjeta amarilla. Pareciera que Maestro Dine le va a dejar pasar por alto. Sí, creo que sí. Le indica, le hace la seña, la mímica. Llegó a destiempo. Juega rápido Campaceres para Diego Martínez. Diego Martínez tira bicicleta. Lo busca Alejo González. Se apoya ahí por la derecha con Leonel Caeli. Caeli que se la da nuevamente a Diego Martínez. Diego Martínez ensaya el centro. Despeja en última instancia el número 6. Correa sigue el peligro en el arco de Portivo Barracas. Ahora logra tener la pelota número 10. El número 10 que quiere despejar y sale jugando. Presiona a Alejo González y es lateral para Portivo Barracas. Sí, es lo que tiene que hacer el defensor del Campaceres. Alejarlo a Barracas de su área. Presionar en la mitad de la cancha. Tratar de ganar la pelota. Y forzar el error de la defensa rival que no es segura. Barracas se ha equivocado mucho. Sus centrales especialmente. El número 2 Niveiro con la pelota a los pies. Y es lo que debe aprovechar el conjunto de Nacho González. Muy bien. Ahí vemos un ataque de Portivo Barracas. Se pega a la marca Tomás Esquiel. Rodolfo Fernández que quiere tirar un caño. Lo logra a medias. Pero finalmente Niveiro se impone con autoridad en la defensa. Suárez que mete pisadita. Toca hacia atrás. Tranquiliza. Busca los espacios. El arrabalero para llegar al empate. Esperemos que no. Ahí vemos el jugador. El 3. El número 3. Nos referimos a Rodríguez. Rodríguez también del lado de Campa. El número 3. Tenemos hoy 2 por el lado de Barracas. Mateo Rodríguez. Y Julián Rodríguez el número 7. Y el 3 de Campa Jerónimo Rodríguez. Exactamente. Juegan rápido. Entonces el tiro libre para Esportivo Barracas. El número 10 que se apoya hacia atrás. Con la presencia de Niveiro. El capitán. El número 8. Fleitas que intenta controlarla con el hombro. Finalmente le queda la pelota a Campa. Es Esteban Coronel que abre para Leonel Cayeli. Quiere encontrar espacios. El rojo de Ensenada. Ahí lo busca a Raduzzo. Coronel la perdía entre dos. Pero el rebote favorece a Campa. Vale, queda Rodo Fernández. Rodo Fernández que se la toca a Tomás Esquíe. Tomás Esquíe que levanta la vista. Lo busca a Cosio adelantado o no. Sí. Finalmente adelantado. Lautaro Cosio. Entonces atrás la buena salida de Tomás Esquíe. Que también hay que reconocerle que se ofrece como salida constante. Tiene una salida elegante. Tiene también pase profundo. Así que hay que aprovechar cuando agarra la pelota. Agarra la lanza como se dice habitualmente el central de Cambaceres. Lo busca en el número 7. Deportivo Barracas controla con dificultad pero la tiene finalmente. Ahora se le planta a Jerónimo Rodríguez. Ayuda a Rodo Fernández. Rodo Fernández que finalmente lo busca a Torancio. Pero la pelota termina quedando en poder del elenco a Ravalero. Niveiro que toca hacia atrás en los pies de Matías Valderrama. Sí, buena presión de los jugadores defensores de Cambaceres. Contra la pelota pasa por los pies del número 7 de Julián Rodríguez en el equipo de Barracas. Ahí puede dejar un cierto desequilibrio. Está muy atento Jerónimo Rodríguez en la marca. Cambac lo espera en la mitad de la cancha. Por el momento Barracas no sabe qué hacer con la pelota. ¿El rasta apareció con algún pronóstico hoy no? No, no. Al menos no lo vi. Hay tantos mensajes que algunos no los podemos pasar. Perfecto. Les agradecemos a todos lo que se van sumando en este mediodía. Imaginamos degustando algún rico plato. En esta jornada, podemos decir, templada. Porque asoma el sol un poco acá en Morón. Hay un chiflete interesante igual. Está un poquito fresco, Gaby. Pero tampoco como en los últimos días, ¿no? No, no. Los últimos días fue terrible. ¿Por qué te crees que está esta garganta así a mal traer? Lo cierto es que hoy no tenemos el frío de los últimos días. Yo me pregunto, ¿a quién le gusta el invierno? ¿Qué es lo que te puede gustar del invierno? Yo no puedo creer, la verdad. A la gente le gusta el invierno. Pero bueno, sí, estamos en democracia. Y hay que aceptar otra grieta más, ¿no? A la gente le gusta. Pero también hay gente que le puede gustar. Pero no tiene nada de lindo. Al menos para mi criterio. Para mí tampoco, Gaby. Ahí despeja en última instancia Suárez cuando arremetía el número 3, Jerónimo Rodríguez. Buena presencia. Avanza en bloque, Cambaceres cuando intenta edificar los ataques. Por ahora ganando 1 a 0. Y tiene ambición de uno más. Ahí lo vemos a Jerónimo Rodríguez. Lateral finalmente se mueven. Los jugadores Rodo Fernández finalmente tocan con Cosio. Cosio que se la devuelve a Rodríguez. Elías Torancio a ver qué hace. Busca el pase interno. Para Rodo Fernández saca fuerte. El jugador de Esportivo Barracas. Ahí reinicia el juego. Cambaceres lo tiene a Raduzo. Raduzo que avanza. Raduzo que mete gambeta. Atención con Raduzo. Deja dos hombres en el camino. La apunteó para Rodo Fernández. Pero se anticipó el jugador de Esportivo Barracas. Ahí vemos que tiene un pelotazo. Atención. El oso coronel. Impresionante. En el relevo ahí cerrando. Cuando se venía el número 9 de Esportivo Barracas. APA. Sí. Viene el cierre de parte de Coronel. Robando esa pelota. Y generando tranquilidad a la última línea defensora de Cambaceres. Y ahí se viene Diego Martínez. Mirá. Ahí va el número 8. Levanta la cabeza. Gira. Mala ahora y recupera el conjunto de Esportivo Barracas. Perfecto. Ahí está entonces Alejo González que se lanza sobre la pelota y la gana. Dieguito Martínez que busca parejo un cocio. Se asocia con Elías Torancio. Elías Torancio que se apoya con el capitán. Esteban Coronel de mucho despliegue en este primer tiempo. Lo vemos a Elías Torancio que hace el rodeo. Busca un compañero para descargar. Finalmente lo encuentra Leonel Cayeli. Banda derecha. También se asoma Alejo González. Alejo González que encuentra contención ahí en el mediocampo. Lo busca nuevamente a Cayeli. Quiere romper la última línea. Cambaceres con Alejo González. Finalmente la pierde. Metió fuerte Alejo González. Bueno. Ahí vemos que da la ley de ventaja el árbitro Mastro Yeni. ¿Quién llega primero? Rodolfo Fernández. No. El número 7. Esportivo Barracas. Se la termina llevando. Tira a un centro comprometido. Y pelota de Borzone, Gaby. Sí, te dije que el 7 es peligroso. Julián Rodríguez genera desequilibrio. Ahora le va a mostrar la amarilla a Alejo González por aquella falta innecesaria. Se paró las acciones. Se le acerca Nicolás Mastro y le dice, Alejo González, esta amarilla te la mereces vos. Sí, exactamente. Segundo hombre amonestado en Campaceres. El primero, recordemos que había sido Tomás Esquieu. De esta manera entonces Alejo González, este futbolista que entonces ve la amarilla. Ahí vemos que también es jugador de Portivo Barracas. No observamos justo. Ahora vamos a estar tratando de corroborar a ver cuántos minutos se adicionaron en este primer tiempo. Que como insistimos, lo tiene como momentáneo vencedor a Campaceres. Con un buen triunfo, por ahora necesario sobre todo. Pero interesante la actitud de Campaceres con la que está afrontando este primer tiempo. Sale jugando para Leoneca y Eli. Y Eli que busca asociarse con Diaguito Martínez, ya recostado sobre la derecha. Le tira la pelota a Cosio. Cosio que parte adelantado. Finalmente así lo indica el asistente. La pelota queda en manos del arquero Valderrama. Tiro libre que ya realizaron los de Portivo Barracas. Portivo Barracas que avanza con su número 11, Baez. Baez abre para Castro. Castro que la pisa, que lo deja venir a Rodo Fernández. Se la toca el número 2, Niveiro. Niveiro que siga abriendo para Correa. El número 6 que mete el viandazo, Gaby. Sí, me escribe Gerardo y dice aguante el invierno. Ah, bueno. Son gustos, está bien, está perfecto. Hay gente que le gusta el invierno. Masoquista, masoquista para mí. Hay gente que le gusta y hay que respetarlo también. Está bien, hay que respetarlo. Bueno, finalmente... ¿Cómo lo dice? Roberto Gallego dice no relate más, dejalo a Franco. Bueno, perfecto. Gaby. Bueno, me dice mandá saludos, ahora no mando saludos, me enojé. Te enojaste y está bien. Habrá que hacer un referéndum, Gaby. La familia Gallego mirando el partido, abrazo. Roberto, ¿cómo va? Bueno, perfecto. A ver si le puedo mandar en el entretiempo un jarabe acá, a Gaby. Lo tengo acá, ahora lo voy a usar en el entretiempo. Bueno, perfecto. Ahí está entonces. Busca la pelota para Niveiro. Niveiro que domina con pierna derecha y lo buscaba el número 4 a Suárez que se impone. Ahí se cierra y Cocio le termina cometiendo falta. Sí, la típica falta de delantero que llega a destiempo, llega tarde, le comete infracción. Una faltita que estuvo cerca de la amarilla. Sí, porque estaba ahí en las narices del árbitro Mastroieni. Suárez de mucha movilidad avanza ahora, controla la pelota. Finalmente cierra en última estancia Leo Cayeli. Pero atención porque ataca a Barraca, la lleva el número 7. 7 que le hace rebotar. Finalmente Leo Cayeli se vuelve a salvar Camba. Julián Rodríguez otra vez en acción. El 7, que tanto habla Franco Picato y es el arma más peligrosa en ofensiva que tiene el equipo esportivo Barracas. Sí, como decíamos, puso paños fríos ante el ataque, ante la peligrosidad de esa pelota filtrada. Finalmente Leonel Cayeli, Esteban Coronel que la abre casi de memoria para Jerónimo Rodríguez. Esquie que toma la pelota. Esteban Coronel que la deja pasar. Buen movimiento del oso, el capitán, Alejo González que abre para Diguito Martínez. Diguito Martínez que lo encuentra enseguida, que sube como una flecha a Leonel Cayeli. Cayeli tira al centro. Lo busca finalmente, pelota fácil para el arquero Valderrama. Valderrama que juega rápidamente para su número 11. El 11 que tira el pelotazo, Raduzo que lo sigue de cerca. Ahí lo vemos a Jerónimo Rodríguez que finalmente aborta el avance del elenco a Ravalero. De ida y vuelta el partido, Gaby. La verdad que no se da en respiro. Sí, ya estamos. 48-40. Cerca del final de estos primeros 45 minutos. Un saldo favorable. Defensor de Camasíes le gana. 1-0 a Esportivo Barracas. Barracas juega con el resultado a su favor. Cuando en estos momentos pita al árbitro. Señores y señores, final del primer tiempo. Aquí en la cancha Deportivo Morón. Está ganando defensores de Cambaceres. 1-0 con el gol de Rodolfo Fernández. A los 5 minutos de esta etapa de apertura. 1-0 gana el conjunto de Nacho González. En un partido que lo ha tenido defensores de Cambaceres. Por momentos manejando la pelota Barracas. Y en otros, Barracas generando alguna complicación. A una valla que ha tenido dos arqueros. Primero golpichero que salió lesionado. Y después el ingreso de Borzón. Sobre todo por la banda derecha. Atacado Deportivo Barracas. Ahí deberá poner especial. El municipio de Ensenada informa. Que ante posibles casos de coronavirus. Deben comunicarse inmediatamente al 107. O al teléfono 469-2892. Todo vecino que venga del exterior. Debe permanecer en su casa por los siguientes 14 días. E informar al 107 sobre su situación. Recordá que los síntomas pueden detectarse si tenés fiebre y tos. Fiebre y dolor de garganta. O fiebre y dificultad respiratoria. Cuidados importantes. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarse las manos a los ojos ni a la nariz. Ventilar los ambientes. Desinfectar los objetos de uso frecuente. Y evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Seamos responsables. Cuidándonos. Nos cuidamos entre todos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Cuadra Cepelios. Un lugar diferente para un momento especial. Avenida 72, entre 13 y 14, La Plata. San Paglione Deportes. La casa más importante de artículos deportivos de la ciudad de Ensenada. En la tradicional esquina de Bozinga y Presidente Perón. ATI, Seccional Ensenada. Un sindicato con dirigentes comprometidos con sus afiliados. Defendiendo sus derechos y brindando servicios a través de sus obras. ATI, Seccional Ensenada. UPCN, un sindicato al servicio de sus afiliados. Todas las obras sociales. Cuenta con uno de los campings más importantes de la región. Complejos deportivos. Parrillas. Piletas abiertas y cerradas con ambiente climatizado. Salones para fiestas de gran capacidad. Y una comisión directiva que trabaja para todos. Carlos Quintana, Secretario General. Supermercado Supertodo. Los mejores precios. Todo lo que un supermercado le puede ofrecer. Calle Montevideo, Esquina 20, Berizo. ¿Necesita materiales eléctricos? Conéctese con Electricidad La Loma. Aceptamos tarjetas de crédito. Calle 17, entre 38 y 39. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada. Siempre al servicio de la comunidad. Acompañando a los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. Farmacia Gatelli. Su farmacia amiga. Sábados abiertos, mediodía. Fórmulas magistrales, herboristería, perfumería. La Merced 380, Ensenada. La primer galería de arte en la ciudad de Ensenada. Su nombre, Arcoiris. Creada por la artista plástica Susana Pariente. Donde compartirá con otros artistas plásticos diversos trabajos de pintura. Esperamos tu visita en los horarios de 15 a 19 horas, de lunes a sábado. Calle Aristóbulo del Valle, número 285, ciudad de Ensenada. Sindicato Ajamop, del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. Te ofrece una obra social como Vos te merece. Servicios médicos, asesoramiento legal y previsional. Turismo regional e internacional. Secretario General, Jovino Coronel. Sindicato Supe, filial Ensenada. Siempre al servicio de sus afiliados. Colaborando con el Deporte Regional. Secretario General, Nahuel Chancel. Calle Cabo Verde y La Merced, ciudad de Ensenada. Materiales eléctricos, iluminación y todo lo referente a la compra de insumos en esta especialidad las tenés en Electro Ensenada. Calle Aristóbulo del Valle, número 194, esquina Marqués de Avilés. Federación Patronal Seguro Sociedad Anónima. Una empresa conocida en nuestro país. Toda la garantía y atención a nuestros clientes. Seguros en todos los ramos. Consúltenos de Norberto Eugenio. Confitería y Panadería Colón. Una de las más importantes de la ciudad de Ensenada. Postres, tortas, pan dulces, roscas, masa finas, facturas artesanales y todo lo que una confitería y panadería te puede ofrecer. Horacio Sestino y Osvaldo Santilli. Ensenada. Aberturas Bologna. Puertas y ventanas en cedro nacional e importados. Aluminio en todas sus líneas. Calle Presidente Perón 573. Ensenada. Ciudad Deportes. Tarjetas en 3, 6 y 12 pagos sin recargo. Débito y efectivo 10% de descuento. En sus tres direcciones. La Merced 158 Ensenada. Montevideo y 21. Y Montevideo entre 10 y 11. Perizo. ...de orden táctico. Muy bien Mastroieni. Mira a los asistentes. Da la orden. A ver. De un momento a otro ya va a empezar el complemento. Comienza a jugarse este segundo tiempo. Rueda el balón acá en el estadio de Morón. Triunfo parcial de Canva Ceres. Vamos Rojo querido. Espero que puedan llevarse estos tres puntos. Ensenada la tiene Rodo Fernández. Rodo Fernández que tira el pase filtrado para Elias Torancio. No se complica. No se rumoriza el central de Porteo Barracas para despejarla ahí a la tribuna. Sí, sin ningún inconveniente. El central de Barracas arrojó el peligro. No se quiere complicar. Me parece que el técnico Barracas lo ha dicho en este tiempo. Ante situaciones complejas no se compliquen y arrojenla lo más lejos posible. Claro está que ahora Barracas va a estar acusado por el cronómetro y por el resultado adverso. Y en eso el defensor de Canva Ceres debe sacar provecho. Ahí está. Avanza por la derecha el número 7 de Sportivo Barracas Rodríguez. Julián Rodríguez, una de las figuras de primer tiempo. Se apoya en Suárez, el número 4, que hace un rodeo. Lo busca finalmente otra vez a Rodríguez. La recupera Canva Ceres. No, finalmente la toma el número 10, el futbolista Álvarez. Álvarez que reinicia el juego con Correa. Correa que lo busca a su compañero en la saga. Nos referimos al capitán Niveiro. Niveiro que mete el pelotazo para el número 3, Mateus Rodríguez. El número 14, Vidal. Primer contacto de Vidal con la pelota. Corta el avance Canva Ceres. La toma ahora el número 8 de Canva. Finalmente cae. Bueno, hay disconformidad en los plateístas de Sportivo Barracas. Consideran que no hubo falta sobre Diego Martínez. Estoy tratando de chequear quién es el jugador que salió en el equipo de Sportivo Barracas. A ver cuál es el jugador que todavía... Puede haber sido... El 8, Fleita. ¿El 11 puede ser que no esté? Sí, ahí está. No, el 11 está. El 8 para mí es Fleitas. No, el 8 está. Bueno, ya lo vamos a comprobar. Ya vamos a comprobarlo entonces a ver de quién se trata. El número 11 finalmente se tira a recuperar esa pelota. Tiro libre para Sportivo Barracas que lo va a hacer el número 10. Álvarez no, Álvarez se la cede a un jugador al número 11, Baez. Vamos a ver entonces Vidal, este futbolista que ingresó en el entretiempo. Se ubica como volante por izquierda, ahí como un extremo. Justamente lo buscan a él, a Vidal. Vidal que controla bien en primera instancia. Avanza, deja en el camino a Diego Martínez. Ahora se apoya en el número 10, Álvarez. Álvarez que abre casi de memoria para Suárez. Suárez que ejecuta el centro. Tira a buen centro, cabecea el 14 de mala manera. Casi que le da con el hombro. Me parece que no está el 5 Acevedo. Exactamente, me parece que sí, sí. El 5 Acevedo es el que abandonó entonces el campo de juego. Ingresó Vidal, cambio claramente ofensivo. Sale un hombre de marca para que ingrese Vidal, que ya tuvo esta oportunidad. Este cabezazo que fue medio cabezazo, medio hombro. Finalmente entonces el que dejó la cancha es el 5 Alan Acevedo. Ataca ahora Sportivo Barracas. Sportivo Barracas que lo busca el número 9. Finalmente la toma Borzone. Atención, porque fue un pase filtrado para APA, el número 9 de Sportivo Barracas. Sale jugando ahora con Raduzzo. Raduzzo que lo busca nuevamente a Borzone, que está transmitiendo seguridad en estos minutos. Tomás Esquieu que lo busca por la izquierda al futbolista Jerónimo Rodríguez. La peina a Rodo Fernández. ¿Le hacen falta a Cosi o no? El árbitro Mastroguienes dice que siga. La toma nuevamente Sportivo Barracas. Sportivo Barracas con su número 11, que ahora se perfila para tirar un centro. La pelota que queda en Tomás Esquieu. Tomás Esquieu que ensaya un viandazo. Lo encuentra. Buen destino para Elías Torancio. Elías Torancio que lo busca Lautaro Cosio. Lautaro Cosio que la adelanta. Lautaro Cosio lo quiere ganar en la carrera a Niveiro. Pero ¿qué pasó? Hubo falta. Hubo infracción entonces sobre un jugador de Campaceres. Vamos a ver de quién se trata. Creo que es, no, Jerónimo Rodríguez, no. Torancio, Torancio, Torancio. Ahí está entonces Elías Torancio. Que ya se recupera. Ahí vemos que vuelve a su posición habitual. Vamos a ver si se le abre el arco, ¿no, Gaby? Ahora en este segundo tiempo. Sí, tiene que estar sereno defensores de Campaceres con el resultado a su favor. Tratar de saber manejar la pelota. Lastimar en los momentos que el partido le dé esas opciones porque Barracas se va a venir. Y obviamente los espacios van a aparecer. Con Diego Martínez, con Cosio, con Torancio. Tienen que estar atentos para aprovechar esas situaciones el equipo de Nacho González. Justamente la tiene Diego Martínez. Diego Martínez que quería quedarse ahí en el córner, tratar de aguantar la pelota. Esteban Coronel que gana la posición. Reclamaba en un codo alto de Esteban Coronel. Finalmente fue lateral para el Rojo de Ensenada que está teniendo esa presencia, ese carácter para ganar las pelotas en el mediocampo. Se está imponiendo, está ganando el duelo, como se dice habitualmente en el mediocampo. La tiene Elías Torancio. Pica a sus espaldas. Dieguito Martínez. Dieguito Martínez la tiene Elías Torancio. Elías Torancio que tira la pelota larga. Que quiere ganar en el mano a mano. Tira el centro. Lo busca Rodo Fernández que le pega de primera. Ensaya mal. Ese remate del Rodo Fernández. Dieguito Martínez que quiere tirar un taco. La pelota finalmente queda a mitad de camino. Recupera Elías Torancio. Elías Torancio para Coronel. El Coronel para Alejo González. Alejo González para Diego Martínez. Diego Martínez que lo busca de memoria a Cayeli. Cayeli que gana. Cayeli que avanza. Deja un nombre en el camino. Cayeli tira el centro. Muy pasado. Pero la pelota sigue. Sigue en el campo de juego. Ahí la toma por el otro lado Jeronimo Rodríguez. Ahora lo busca a jugador Coronel. Le pega Rodo Fernández. Rodo Fernández. Pero la pelota estaba adelantada en última instancia. Julián Rodríguez. Ingresó Mitre con el número 16. Gaby. Tercer cambio en Deportivo Barracas. Digo. Lo saca Julián Rodríguez que había sido un jugador decisivo en los primeros 45 minutos. Le hace un favor al rojo. El técnico Sergio Colucci. El entrenador Deportivo Barracas. Gana Canba 1 a 0. Aquí en Morón. Por el gol de Rodolfo Fernández a los 5 minutos. Y precisamente Rodo Fernández que tira la pelota. La juega por la mitad de la cancha. Anticipa. Mateo Rodríguez. Pira la pelota hacia arriba. Va a salir jugando coronel para defensores de Camaceres. Y este que la juega para Rodolfo Fernández. Viene para Torancio. Torancio que la aguanta. La domina. Hay un rebote. Va a salir jugando Niveiro. Y Niveiro que la toca. Niveiro que va. Responde Barracas con Suárez. Más atrás con Niveiro. Y Niveiro que viene dejando esa pelota. Ahí en la zona defensiva. De conjunto Deportivo Barracas. A través de Baez. Baez que la juega por la derecha. Viene el centro hacia el área. Va girando el número 14. Va a rematar. Lo traba penal. Penal de Berterreche. Penal de Berterreche. Nada para discutir. Se para frente a esa pelota. Apa. Lo gana 1 a 0. Defensor de Camaceres. Pita al árbitro. Va a llegar. Apa. Le pegó. Gol. Desportivo Barracas. Un fuerte remate. De parte del jugador. Apa. Va para poner la igualdad. A los 18 minutos del segundo tiempo. Está en 1 a 1. Una fatalidad en este momento para Camaceres. Lo que decíamos. Lo tenía medianamente controlado. Metía a cambio. Se portió Barracas. Para intentar quebrar la última línea de rojo. Que lucía sólida. Pero un cruce ahí inoportuno. Un penal que termina cometiendo. Barracas y la pelota con el número 16 con Mitre. La Juana hacia atrás. Va recibiendo. Flighta. Falta. Roja para Esquieu. Te dije. Tenía que bajar el temperamento. Otra falta más. Segunda amarilla. Pulsado Esquieu. Sí, es cierto. No hay que darle muchas vueltas. Muchos rodeos. Era la segunda amarilla. Que tenía todos los boletos. Lamentablemente el jugador Tomás Esquieu. Ya estaba condicionado en el primer tiempo. Y ahora de esta manera lo cruza. Al jugador desportivo Barracas. Y Mastroieni le enseña la segunda amarilla. Otra roja para Tomás Esquieu. Como ha sucedido por ejemplo en cancha de Ituzangó. Ahora le sucede acá en cancha de Morón. Y en un momento el partido clave. Son los minutos finales. Cambaceres estaba ya recostado en ataque. Y sin dudas que cambia un poco el mapa del partido. Creemos que de acá en más. Cambaceres va a tomar otros recaudos. Pero intentará obviamente ese cometido principal. Ir en busca de la victoria. Lo dijimos en el primer tiempo. Que Esquieu estaba caminando por la corrisa. Se había salvado de una segunda amarilla. Ahora cometió otra falta. Estando molestado. El árbitro le muestra a Vila Roja. Bueno, perfecto. Ahí lo vemos a Tomás Esquieu. Con el malestar que implica esto. Una expulsión ya casi en el final del partido. Ahí vemos a ver si Nacho González realiza alguna modificación. Veo que lo mira de reojo a Rocato. Ahí vamos a ver si va a realizar una modificación. Finalmente se retira. Ahí entonces Tomás Esquieu. Tiro libre para el Portivo Barracas. Gaby, un hombre en la barrera. Rodo Fernández ahí le está indicando el arquero Borsone. Tiro libre para Barracas. En un momento donde defensores de Camaceles empezaban a migarse con la pelota. Llega esta expulsión de Esquieu en el tramo final. Van 38 minutos 30. El segundo tiempo. Empatan 1 a 1 aquí en cancha de Morón. Defensores de Camaceles y Barracas. Ahí viene el centro contra el área. Resta de cabeza Torancio. Viene a buscar esa pelota ahora para el Portivo Barracas. El número 11 rechaza Baez. Mete un pelotazo largo arriba. Saca Raduzo ahora. Raduzo que cobró el árbitro. Posición adelantada. Estiro libre para defensores de Camaceles. Viene a buscar ahora el arquero Borsone. Borsone que se la deja a Raduzo. Raduzo y el balón. Sale jugando Raduzo del fondo. Mete un pelotazo largo arriba para la corrida. De parte del jugador Lautaro Cosio. Cosio se viene contra la raya. La pelota hacia afuera. Es salida de manos que corresponde al equipo de Esportivo Barracas. Lo va a hacer el número 3, Mateu Rodríguez. Un momentito lo dice. Más atrás. Ahí va Mateu Rodríguez. Ya juega ese balón. La tira hacia arriba. Salta. Golpe de cabeza de Coronel. Balón por el costado. Saque de manos para el equipo de Esportivo Barracas. Tres cambios va a hacer el técnico Nacho González. Para entrar Lombardi. Rucheta y Rocato. Bueno, de los que dije hace 5 minutos, Rocato y Rucheta acerté. Por lo menos el otro que se agrega es Lombardi. Se retira el autor del gol también, Rodo Fernández. Ahí lo vemos. Y Cosio. O no, Rodo Fernández. No, no se va. No, no. Parecía que Rodo Fernández se encaraba para irse. Cosio, Alejo González. ¿Y quién es el otro que se retira? Bueno. Ahí vemos. Ingresaron Rucheta, Rocato, Lombardi. Se retiraron Alejo González, Cosio y Rodo sigue. No sé quién es el otro que se retiró. Bueno, ahí vamos a chequear el otro jugador que salió, que no lo pudimos observar. Ahí va. Chequeame eso. A ver. Avanzando el conjunto de Esportivo Barracas. La jugadora no hay por la mitad de la cancha. Recibe Baez. Baez que toca hacia atrás con Niveiro. Niveiro la pelota. Sale jugando el conjunto de Esportivo Barracas. Ahí va Diego Martínez. Es el otro que salió. Ahí está. Golpe de cabeza de parte de Mateo Rodríguez. Se viene Esportivo Barracas con Vidal. Vidal en el área. La jugada hacia atrás. Viene para Mateo Rodríguez. Despeja la defensa de Camba. Va intentando ahora Rodolfo Fernández. Responde nuevamente el conjunto de Ensenada. A través del número 7. Encara Torancio. Se viene Torancio. Le pica a Rodolfo Fernández por detrás. Va Torancio que encara. La jugó para Rodolfo Fernández que corre contra la raya. Falta. Reclaman. Pero no. La toma Torancio. Balón al córner. Es esta, Rojo. Es ahora Camba. Es el quinto córner para Camba. Vamos a ver. Se va a hacer cargo entonces Rodolfo Fernández con Tiago Rocato que se pone ahí al lado. Vamos a ver qué puede venir de este córner, Gaby. Al tiro de esquina para Defensoras de Cambaceres. Señoras y señores, le pega desde la derecha. Va a impulsar ese balón el jugador Rodolfo Fernández. Pita al árbitro. Se adelanta. Ahí viene el centro cerrado. Contra el área. El arquero. Sale el arquero y con las manos sin problemas atrapa el balón. Cuando se le impugna un hombre en el camino. Va a salir jugando nuevamente el número uno de Esportivo Barracas. Tramo final del encuentro. 42 minutos de la parte final. Empatan uno a uno. ¿Qué dice? Acá está Julián Gazzanova. Nos deja un saludo. Saludo para Julián. ¿Dónde anda Julián que no vino a la cancha hoy? Viene respondiendo ahora el equipo de Esportivo Barracas. Sale Camba. Atrave de Rucheta. Rucheta para Torancio. Se viene Torancio. Rocato por el medio. Ahí va Torancio. Torancio que abre para Rucheta. Se viene Defensor de Cambaceres en cara a Rucheta. Viene el centro. Un golpe de cabeza. Córner. Córner es el sexto Córner para Camba. Es el cuarto en este partido. Entonces vamos a ver en este complemento, quiero decir. Ahí está entonces el Córner para Camba. Gaby, esperemos que sea acá, ¿no? 43 minutos del segundo tiempo. Hay tiro de esquina para Defensor de Cambaceres. Se adelanta para pegarle Rucheta. Ahí va a meter el centro al área de Esportivo Barracas. Fueron varios a buscar. Camba con uno menos por la expulsión de Esquieu. Por doble amarilla. Pita el árbitro del partido. Hace sonazo silbato Nicolás Mastroieni. Y ya le pega ese balón. Ahí viene el centro hacia el área de Rucheta. Cerrado. Golpe de cabeza de Coronel por arriba del travesaño. Esta sí que fue buena para Defensor de Cambaceres. Fue muy buena la verdad, porque la pelota venía ahí calculándola en el aire. El Oso Coronel ahí en el arco donde el año pasado ante este rival convirtió de penal. Bueno, ahora quería convertir también, pero por otra vía. A través de un buen córner de Rodo Fernández, la pelota finalmente se fue por arriba, Gaby. Sí, sale. Perfecto, continúa la acción. Le pega en última instancia a Iñaki, Berte Reche, con más empuje que fútbol. Esportivo Barracas en estos momentos tiene un nombre de más. La toma Esteban Coronel. No le comete falta finalmente a Rucheta. Rucheta que la recupera. La gana entonces. Sí, te decía que recién veíamos la jugada. El cabezazo de Coronel que se fue por sobre el travesaño. Y ahora Defensores de Cambaceres que quema los últimos minutos del partido. Lucha Coronel. Va recibiendo ahora para Barracas el número 11, Baez. Apertura por la derecha. Balón hacia afuera. Saque de manos que corresponde a Defensores de Cambaceres. Lo hace efectivo ya Jerónimo Rodríguez. Toca con la posición del jugador Raduzzo. Raduzzo viene para Berte Reche. Va Iñaki. Iñaki que juega para Rucheta. Rucheta para Berte Reche. Berte Reche que jugó para Coronel. El capitán le viene dejando ese balón para la llegada de Lombardi. Lombardi que hace su debut en Camba. Ahí va Lombardi saliendo del fondo. Armó otra vez la línea de cuatro. Nacho González ante la expulsión de Esquieu. Intenta responder el conjunto deportivo Barracas. La marca de parte de Berte Reche. Balón hacia afuera. Lateral que corresponde a Defensores de Cambaceres. ¿Cómo está el otro partido? El partido y los partidos en el fútbol argentino. Olvidate de pelear este campeonato dice Héctor Calceta. Kevin Miranda dale rojo. Nos complicamos. Vamos Ruche dice Mario Porcel. Vamos Rocato dice Mariana. Sergio Berrospi. La punta queda lejos. Bueno, ahí viene el centro de Salaria. Detiene ese balón arquero. Valderrama. Valderrama que saca. La tira por la mitad de la cancha. Balón en lo alto. Viene a buscar ahora para Defensores de Cambaceres. De cabeza. Lombardi. Lombardi para Raduzzo. Raduzzo que juega hacia atrás. Viene llevando Lombardi. 46 minutos. ¿Cuánto adicionó el árbitro? ¿Vos viste? No. Va llevando otra vez la gente. Defensores de Cambaceres. Se complica en la salida. Barca Coronel. Presiona por ese balón. Otro vez el equipo de Ensenada. Deriva hacia la derecha. Avanza Esportivo Barracaz. Con Santa Cruz. Un rebote y afuera. Lateral para Defensores de Cambaceres. Vamos Cámbano, dice Sergio Migorena. Algunos de los mensajes que vienen llegando. Se viene Defensores de Cambaceres. En cara con Tiago. Se viene Rocato y el balón. Va Rocato. Torancio está por el medio. En cara. Rocato hace metrilo. Ahí va Rocato. Rocato que se viene. Tira y un rebote. La lucha el chiquitito. Buscará pasar y no puede por ahí. Lo cubrieron. Marca. Lucha por ese balón. Una mano ahora. No, la pelota estaba afuera. Antes de la mano. Ahí lateral para Defensores de Cambaceres. 46 minutos 40. Viene el centro. Contra el área. Rechaza Suárez. Balón en el aire. Viene a buscar esa pelota ahora para Esportivo Barracaz. Se viene con todo el ataque. Alcanza a cerrar a medias. El jugador de Cambaceres. Verte Reche. Corre el número 14. Va Vidal al área. Se mete Vidal al área. Abajo. Venía. Y se queda con esa pelota. El arquero Borsone. Seguro estuvo en guardaballa de Camba en su debut. La toma Coronel. Coronel para Torancio. Torancio que la deja en la mitad de la cancha para Rucheta. Lo traba. Le roba. Viene ese balón. Con el número 6 Correa. Correa que jugó por la derecha para Suárez. Ahí se viene Suárez. Suárez y la pelota. El centro arriba. La peinan de pecho. Saca ahora Lombardi. Viene buscando Rodolfo Fernández para Defensor de Cambaceres. Que la juega para Rocato. Andate, pibe. Andate. Ahí va Rocato. Rocato que la juega para Torancio. Pica Rocato. Viene el pase en profundidad. Se viene Chiquitito. Puede ganar en velocidad. Ahí va Rocato. Tiago y el balón. Ante la marca de Niveiro. Se mete Rocato. Tira. Corner. Corner para Defensor de Cambaceres. La última del partido tal vez. Es el séptimo, Gaby. Séptimo corner para Cambaceres. Entonces no se animó al mano a mano. Tiago Rocato. Pero cuando lo venía cerrando. Prefirió un corner. Una situación a favor de Cambaceres. Vamos a ver qué pasa acá. Hay tiro de esquina. Para Defensor de Cambaceres. La última jugada del partido tal vez. ¿Quién le va a pegar de aquel lado? Rodolfo. Rodolfo Fernández para meter en centro. Al corazón del área. Ahí va Rodolfo Fernández. Pelota cerrada arriba. Las peinan de cabeza. Piden mano. A otro rechazo más. Y sale jugando la gente de Esportivo Barracas. Con un pelotazo hasta el mitad de la cancha. Anticipo. Ahora del hombre de Camba va llevando Rocato. Rocato que mete el pelotazo largo. Saca la defensa de Barracas. Pero a buscar otra vez Tiago Rocato. La juega hacia atrás. Con Lombardi. Lombardi para Jerónimo Rodríguez. Siete que la juega para la posición de Lombardi. Lombardi el balón. Pelotazo es a la derecha para Berterreche. Berterreche la baja de pecho. La domina. La juega para Coronel. Se mire Camba. Ahí va Coronel. Coronel para Berterreche. Berterreche para Esteban Coronel. Para meter el centro hoy. Hay córner. Ahora sí. No hay tiempo. Lo termina. Pita al árbitro. Final del partido. Han empatado defensores de Cambaceres y Esportivo Barracas. 1 a 1. 1 a 1 aquí en el marco de la fecha número 5 del torneo de apertura de la primera edición D. No ha sido el mejor resultado para defensores de Cambaceres que lo ganaba 1 a 0 por el tanto de Rodolfo Fernández a los 5. Y lo empató a Pá de Penal para Esportivo Barracas. Otro empate obviamente nos deja las mismas sensaciones que el otro día ante Lugano. Pero reparten puntos equipos que en realidad se ajusta un poco con lo que muestran hasta ahora. Lo que han mostrado transcurridas estas 5 fechas en la tabla de posiciones. Hablábamos de que llegaban a este encuentro con 4 unidades cada uno. Hablábamos de equipos que por ahí en la previa figuraban como candidatos. Más teniendo en cuenta, a vida cuenta de la campaña que había realizado Cambaceres el año pasado. Acá le tributan un aplauso los allegados de Cambaceres en estos momentos. Lo vemos a Coronel que se va agitando el brazalete de Capitán. Están enojados, visiblemente enojados, obviamente porque no era lo que venían a buscar. Los 3 puntos, claro está, que servían en este momento. Y por lo que mostró Cambaceres fue muy digno. Con un partido que tuvieron que sobreponerse sobre la marcha a situaciones irregulares. O situaciones, por ejemplo, que tuvieron que ver con lesiones. Con Borzones que tuvo que ingresar para suplir la lesión de Volpichelo. Por ejemplo, el ingreso de Berterreche para reemplazar a Lionel Cayeli. Lo cierto es que a pesar de todas estas adversidades, Cambaceres intentó reponerse. Me parece que dejó una buena imagen. Pero el tren se le sigue escapando, Gaby. El equipo de los líderes con respecto a la distancia que tienen los líderes actualmente en el campeonato. Vamos a ir repasando la jugada de los goles y ya de a poquito vamos cerrando este trabajo desde el estadio del Deportivo Morón. Terminó siendo empate 1 a 1. Defensores de Cambaceres y Barraca. Un resultado con sabor a poco para el equipo de Nacho González. Que lo ganaba 1 a 0 en el primer tiempo con ese gol de Rodolfo Fernández. Después llegó el penal cometido por Jerónimo Rodríguez. La conversión de Apá. Parecía que Defensores de Cambaceres se lo podía llevar por delante. Vino la expulsión de Esquíe. En definitiva dividieron puntos. Un resultado justo. Un resultado que termina reflejando lo que pasó en el campo de juego. Pero que no convence a Defensores de Cambaceres que sigue ahora a 5 puntos del líder centro español. Nos vamos, gracias. La próxima semana nos encontramos con Defensores de Cambaceres y Juventud Unida.